Enrique y sus cabras ya pueden dormir tranquilos, no tendrán que vigilar cada noche para que no les roben o maten a los animales. La policía ha detenido a tres hombres acusados de robar 200 especies en más de 20 granjas de telde en Gran Canaria. Si le hace falta para comer se la da, pero la verdad que ya esto que estamos haciendo ya esto no era para comer, esto era ya para vender. Algunos animales los despiezaban en la misma finca para facilitar el traslado, después los vendían en carnicería de las palmas de Gran Canaria. Todos han sufrido pérdidas económicas. A mí por ejemplo sería a lo mejor 700 euros, 600, 700 euros, pero yo conozco a algunos que se ha pasado a lo mejor hasta de los 2.000, 3.000 euros, y 1.000 euros, y eso y perdón, y hasta de un millón de bolsillos, y le han seguido robando igual. Una pesadilla que ha durado casi dos años. Que no son, esto no son grandes explotaciones para tú decir, bueno pongo un guardián aquí porque tal, pierde de dormir, pierde tapo, esta noche viene, mañana noche viene, entonces eso, nada. Los detenidos tienen 18, 26 y 27 años. Uno había sido pastor, otro vendía aves y el otro era experto en matanzas de animales. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!